En el departamento de Chalatenango hay capacidades tecnológicas. Muestra de ello es la app que un grupo de estudiantes de la Universidad Doctor Andrés Bello han creado para ayudar a los alumnos del bachillerato a familiarizarse con la prueba PAES. Con este grupo de estudiantes se tomó a bien involucrarlos en un proyecto que no tuviera tanta relación con sus cátedras, sino que con un proyecto de innovación tecnológica. Empezamos a trabajar básicamente desde hace un año. Y hemos venido desarrollando poco a poco, aprendiendo básicamente nuestros errores. Y ahora tenemos ya esta plataforma prácticamente probándola en tiempo real y en usuarios reales. Se trata de For Edu, la app que tiene contenido educativo para estudiar basado en información oficial del Ministerio de Educación. Y cuenta con una opción de cuestionario donde los usuarios pueden realizar la prueba PAES del año anterior, la cual al finalizar ofrece una nota con los resultados obtenidos. No está ligado solamente a tener las cuatro materias básicas, que son matemáticas, ciencias, lenguaje y social. No está obligado. Pero sí se pueden crear más materias. Y esos testes dependen también de esas materias. Por ejemplo, yo tengo que estar suscrito a la materia que yo necesito hacer el test de prueba de PAES. Entonces, una vez que yo me suscribo a esa materia, puedo ya acceder en la parte de pruebas que está más o menos alojada en la parte de abajo de la aplicación. Hay cuatro secciones principales. Está el inicio, materias y pruebas. Los estudiantes han creado a totalidad esta app, incluyendo los diseños de imagen que se identifica con un pulpo morado. Y esperan continuar mejorando la aplicación para que se convierta en una herramienta útil para la educación, pues a futuro se trabaja para convertirla en una aula virtual, donde alumnos y maestros puedan interactuar con el contenido. Con imágenes de Brian Rivera para CN Noticias, Esmeralda Alas.